Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del asturiano Fernando Alonso porque Zac Brown clarifica el papel de Fernando Alonso en McLaren y bueno, como sabemos el piloto asturiano cuenta con el total apoyo del responsable del equipo británico de Woking el equipo multinacional McLaren y bueno, ahora hablaremos de aquello bueno, ni en los momentos en que por primera vez en década Fernando Alonso deja de tener un programa de carreras definido el asturiano por ahora deja de hacer noticia en las últimas semanas se ha visto como el piloto español ha visto desde la prensa que se lo desvinculaba del automotriz McLaren se rumoreaba con su entrada en un equipo de la Indica y especialmente se hacían eco de los coqueteos del piloto asturiano bueno, con regresar a Ferrari y bueno tras decidir su marcha a la Fórmula 1, Zac Brown tenía muy claro que no quería perder a Fernando Alonso sea cual sea lo que hiciera motivo por el que le ofreció el puesto embajador cuyas funciones son ambiguas y sobre todo muy flexibles bueno, de esta manera el asturiano tuvo oportunidad de subirse al McLaren al McLaren de este año 2019 precisamente en los recientes test post Gran Premio Bahrein y bueno, y de lucir los colores del equipo y presentarse en el pado cada vez que lo considera oportuno bueno, pero en los últimos días los rumores sobre su desvinculación completa de McLaren han ido en aumento motivo por el que Zac Brown ha salido a quitárselo para clasificar que la función de Fernando en el equipo sigue intacta y anticipando que sigue hablando sobre posibles planes para el futuro bueno no obstante el norteamericano también quiso dejar claro que nos van a hacer van a hacer un impedimento a las aspiraciones del piloto español que si su deseo es es finalmente parar en otro en otro equipo ya sea de Indycar o incluso en la Fórmula 1 no solo impedirá sino que lo apoyará en su nueva aventura y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao